Hola lindas, hola lindas, feliz viernes Y pues hoy vamos a ver, van a ver que voy a hacer hoy Estoy algo desanimada Por mi canal Bueno, luego les cuento Este, este, ahorita vamos a ir a la tienda porque mañana tengo una fiesta Y este, y voy a ver que hay en la tienda Es para una señora y su niña Ya ve que hay, no se si era la Ross o la Didis I don't know, where do I go? ¿De donde voy? ¿De donde voy? Díganme No tengo ganas de... Es que estoy desanimada Por eso, pero a ver donde voy Pero ya Ok, so aquí llegue a la Ross A ver si lo ven Esta la Ross Vamonos ya ir, digo Jordan No, ya voy a ir Se enoja que le diga Ok, vamos a ver que hay Que hay, que hay, que hay Let's go Parece que la cumpleañera Parece que la cumpleañera soy yo Me ando gastando para mi Que estoy comprando cosas para otras personas I'm wasting money I'm wasting money for me Not for the birthday girls Yo llevo muchas cosas, mira Este huele bien rico Este huele bien rico Un dish Un nails Falta para la... Falta para la niña Tener una niña Ay, no puedo pasar en tiradera Ay, no puedo pasar en tiradera Ay, no puedo pasar en tiradera Es un head Espinadas A ver La verdad ¿Quieres uno? ¿De aquí? Mande Douglas, want a uno Si, en chin De aquí Bueno Como pues se me quedo mi carro Entonces voy a tener que esperar que alguien venga a rescatarme a esta princesa ay no es que queríamos lo llevamos al mecánico verdad y según que lo arreglaron pero ahora todavía sigue pasando pero es bipolar mi carro es un bipolar porque a veces está bien y a veces no a veces está de buen humor y a veces no y se me queda entonces ahora si ya sabemos completamente que mi carro no está al lado entonces como ven aquí estoy miren estoy en la tienda ya ven que fui a Ross luego me fui para acá para allá me fui para allá estaba el Subway fui a comprar Subway miren estoy con mis niños a ver quien me vino a rescatar miren no prende lo bueno que está bien bien toso y bien más o menos fresco entonces no me tengo que preocupar mucho y lo bueno que agarre comida en la Subway agarre un footlong y de ahí yo creo que le voy a dar a mis niños pero primero quería ir a voy a ir aquí al Dollar Tree aquí está cerca voy a ir caminando y voy a comprar una bebida porque no tenemos mientras alguien viene a rescatarnos pero ahí les aviso quien me vino a rescatar ay no mi bebé no quiere no quiere mamila no quiere leche de esta no le gusta esta leche de galón so voy a ir a voy a ver en Dollar Tree a ver que que refrescos bebidas hay o o si hay algo para darles a ellos so let's go miren esto me hace recordar cuando fui a Florida cosas pero aquí no va a tardar yo creo mucho tiempo ahora si tengo mucho tiempo to shop mientras salió ¿qué es esto? está bonita te da tan her体 tan her Rahú si es tan hermosa tan hermosa tan hermosa tan hermosas no, ya, cae no, ya الإle, cae ayuda agarras en la Álzalo, álzalo. Sí, se me quedó. ¿La batería fue? Yo pienso. Este, como vieron, me trajo un muchacho. Y este. Ay, no. Ay, no. Que es este, amigo que trabaja con el amigo de mi esposo que me vendió el carro. Girl, no sé. Yo había lana de dormir. Sí, pero ya la estoy calentando a la pizza. Me ve, ya quería su chiche. Pero, bueno, ya llegué con todas mis chivas. Ay, pero, sácalo, ábrelo, ábrelo. Pero sí me trajo el muchacho y le dije, este. Le dije, el señor va a recoger mi ven o alguien lo va a recoger. Y me dijo, no sé, señorita. Le dije, oh my God, I feel special. Le dije, you make me feel special, boy. Este, pues ya ven que les dije que iba a ir a tres bebidas. De nada sirvió porque, este, cuando yo entré a la tienda, cuando iba saliendo a la tienda, el muchacho ya había llegado. Y dije, wow. Yo pensé que se iban a tardar en traerme, en recogerme. Pero sí, el muchacho dijo, ¿dónde vive? Le digo, más derecho. Yo quería rey, pero dije, no, girl. Anyways, pero sí, este, soy ya. Ahorita le estoy calentando la pizza a mi niño. Y mi Subway, mi full long. Ya se enfrió, yo creo. Ahí tengo todas mis chivas. Ya les había comprado una bebida a ellos, pero de haber sabido que iban a llegar rápido, pues, bueno, no comprarán nada de bebida si me hubiera aguantado. Pero, anyway. Mi bebé con su chichi. Yo creo que no tiene hambre, yo creo que lo voy a dormir. Este, y él está durmiendo parado, mamá, pobrecito, lo voy a ir a dormir. Y él está durmiendo parado, mamá, pobrecito, lo voy a ir a dormir. No me gusta comprar slime, mire. Su huevo de él. Estoy estresada, pero no me gusta que compren slime porque luego mi bebé se los quiere comer, piensa que es comida. Slime is not allowed in this house. Y luego la otra vez se le pegó bien feo su pelo a Mimi. Vamos a cerrar. Slime, no el Thomas, no. Slime is so cool, I like slime, pero se pega bien feo en el pelo. A ver, esto lo sigue. Y luego Thomas, ay no. Él me disfruta mi postre, sí. Ok. Este, me voy a poner, ay, me voy a poner la uña que se me cayó, miren. El metal finger. ¿Qué quieres? Mira, se me cayó y esta uña de por sí no me gusta, miren, no me lo dejé bien. Ay, aquí me hice mis uñas. Y de por sí quería que se me cayera las que me hice feo, so. Esta uña del mero y esta no me las hice bien. So, ahorita que se me cayera voy a aprovechar a ponerme otra. Ahora sí tiene sueño, lo voy a dormir. Miren, hace algo, no lo hice perfecto, miren. Estaba tratando de quitar la pintura, pero no. Me estaba moviendo. Bueno, linda, yo creo que ya me voy a despedir porque ahorita ya vine por mis niños. Pero, este, pues llegando a la casa ahora me voy a poner a hacer que hacer, que hacer bien duro, bien duro, duro. Este, tengo mucho, pero mucho que hacer que no creo que quepa todo en un video. Y, este, siempre me la paso limpia y limpia y siento que nunca puedo acabar, nunca puedo acabar. Siempre, siempre estoy limpiando. Pero, pero sí, linda, so, anyway, este, suscríbete si quieres, dale like, si quieres también, si no, no. Ok, bye.